Más vale tarde que nunca, dicen por ahí, y las grandes figuras del fútbol mexicano y la selección parecían guardar silencio ante lo que ocurre en el ascenso MX, sin embargo, uno de los impulsores de aquel movimiento por el crear, la Asociación Mexicana de Futbolistas, ha decidido alzar la voz y por medio de redes sociales. El seleccionado nacional Héctor Moreno se une a la lucha que comenzó esta semana por parte de algunos jugadores de la División de Plata, que se encuentra en contra de la determinación que tomaron algunos directivos de eliminar el ascenso MX para arrancar con formalidad la Liga de Desarrollo. A través de su cuenta de Twitter, Moreno publicó la imagen que ha circulado en diversos perfiles de jugadores y además agregó un pequeño mensaje. Me apoyo total a todos los que están sufriendo por esta decisión que solo daña al fútbol mexicano y por consecuencia a futbolistas, entrenadores, aficiones, utileros, masajistas y sobre todo familias. Héctor Moreno fue uno de los jugadores que estuvieron presentes en el inicio de la Asociación Mexicana de Futbolistas y se ha convertido en el primer jugador en activo que toca el tema en redes sociales, ante la ausencia de otros de sus compañeros que iniciaron el movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!